Muy buenas tardes, es un gran honor estar aquí en nombre del Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe en una jornada que soñamos con la vicepresidenta hace cerca de un año, cuando celebrábamos los 20 años de España en CAF. Y decíamos esta mañana que la atmósfera no reconoce límites ni fronteras, que es un espacio común, que nuestros océanos son espacios comunes y que requieren más que nunca la coordinación para poder acometer la responsabilidad histórica que tenemos. Que podamos pasar de tener declaraciones, que tengan un propósito, un horizonte, una medición, que podamos ver el impacto de nuestras acciones en el corto plazo. Que podamos ver esta tubería de proyectos, cerca de 170 proyectos, que cubren los 33 países de América Latina y del Caribe con buenos estándares ambientales y sociales, llegando a feliz término. Y esa será la tarea de los bancos de desarrollo y de las agencias de desarrollo. Nuestro propósito es incrementar nuestra voluntad a esta apuesta para sacar esto adelante. Y hemos llegado a un punto, inclusive, en América Latina, donde hay que escoger qué agenda servimos, si la agenda social o la agenda ambiental, si servimos la transición energética o servimos la transición militar. No podemos llegar a ese camino de opciones. Tenemos que ser capaces de juntar las agendas y poder sacarlas a la vez. ¿Por qué no es posible avanzar en una sin la otra? No va a ser posible proteger el Amazonas si no tenemos un buen equipamiento digital. No va a ser posible salvar el Amazonas si no atendemos a la gente que está en el Amazonas. O sea, hay 50 millones de personas en ocho países que viven en ese pulmón que le sirve a la humanidad. Pero además no va a ser posible salvar el Amazonas si no protegemos los Andes, los páramos, los bosques que están en Centroamérica. Y por supuesto, ese 1% del mar Caribe, de nuestras islas del Caribe, que retiene el 10% de carbono mundial. Eso implica coordinación. Eso implica esfuerzo en preparación de proyectos y de financiamiento. Hemos dejado un efecto duradero para garantizar que tenemos una relación que sea duradera entre España y la Unión Europea y por supuesto nuestra tierra, América Latina y el Caribe. Y gracias, vicepresidenta, por su generosidad con los proyectos y con la ilusión de que podemos sacar esto adelante. No va a ser fácil, pero nos vamos a poner todo el empeño, vicepresidenta. Con seguridad, junto con Ilan y su equipo, podemos hacer un gran trabajo. Muchas gracias.